¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de la nueva Liga de las Naciones de Europa con la aparente presencia del fútbol sudamericano de los 10 seleccionados sudamericanos de la Comebol algo muy extraño que pinta también un poco lo que es este fútbol cambiante de los últimos años con algunas relaciones que se rompen, otras que se abren muy muy extraño ahora, por ejemplo, es la relación UEFA-Comebol contra la FIFA aparentemente es así ¿Por qué digo esto? digo esto porque de buenas a primeras hubo una declaración de un dirigente importante de la UEFA, un medio polaco adelantando que están ya muy avanzadas las gestiones para que desde 2024, no falta tanto los seleccionados de la Comebol se integren a lo que hoy es la Liga de las Naciones de Europa que es un nuevo torneo que tiene solamente dos ediciones jugadas hasta ahora por la pandemia, es decir, que una se suspendió en el medio y que justamente, si ustedes lo piensan esta Liga de las Naciones de Europa nosotros lo dijimos en algún video de este canal se organizó básicamente para cerrarse al fútbol del resto de los continentes ¿Por qué digo esto? porque como ustedes saben, o los que no saben se los cuento hay un calendario Platini que es un calendario que organizó Miguel Platini aquel ex importantísimo jugador francés que después fue secretario general de la FIFA fue también presidente de la UEFA bueno, Miguel Platini organizó un calendario supuestamente para tener un orden mayor de las disputas de partidos de selecciones nacionales por el cual, durante ese lapso en el que juegan las selecciones nacionales se para el fútbol de equipos es decir, que los equipos están obligados a ceder estos jugadores a las selecciones entonces, lo que pasó en los últimos años con esto de la Liga de las Naciones de Europa es que los europeos ya organizaron un calendario completamente ocupado por el cual ya no podían jugar amistosos contra otros equipos de otros continentes porque tenían justamente organizada esta Liga de las Naciones que se juega durante varios meses es decir, que cuando ellos en Europa no juegan eliminatorias para Mundial o eliminatorias para Eurocopa porque cada dos años juegan eliminatorias para algo están jugando siempre la Liga de las Naciones de Europa entonces, claro, cada vez que hay que organizar un amistoso le está pasando ahora, por ejemplo, a la selección argentina que le dio en el escalón y dijo bueno, nos clasificamos para el Mundial sería bueno cotejar con los europeos pero de acá al Mundial muchas chances no vamos a tener porque el calendario está cerrado bueno, ¿qué pasó? que a partir de una situación política de amistad nueva que existe entre la UEFA y la Comebol cosa que antes no ocurría y hasta si ustedes lo piensan y alguien puede mirar el registro hacia atrás de la votación al presidente de la FIFA siempre votaron lo contrario la UEFA siempre votó a un candidato que era contrario al que votaba Comebol para la FIFA bueno, ahora son amigos inseparables a tal punto que algo que se organizó todavía antes que esta Liga de las Naciones de Europa con la presencia sudamericana es este partido de la Copa Europeo Sudamericana que va a empezar a jugarse en 2022 a mitad de año entre Italia y Argentina como campeón de la Eurocopa contra el campeón de la Copa América en Londres esto indica que será Londres porque en Londres es donde se va a montar una oficina a partir de ahora de trabajo conjunto entre la UEFA y la Comebol a ese punto hemos llegado ahora, qué casualidad porque se está adelantando ya que va a haber una Liga de las Naciones Europeas pero con la presencia sudamericana pero justo cuando la FIFA estaba hablando de una Liga de las Naciones del Mundo es decir, fíjense que esta es una Liga de las Naciones siempre se dijo inclusive, irónicamente que un Mundial era una especie de Eurocopa con Brasil y Argentina bueno, acá estamos hablando de una Eurocopa con Brasil y Argentina Uruguay, Colombia, Paraguay, Chile etcétera, etcétera es decir, todavía más que más es decir, los que quedan afuera en este caso son los africanos quedan afuera los asiáticos Oceanía y la CONCACAF que es América del Norte y del Centro es decir que prácticamente fíjense ustedes que este problema que tienen Argentina, Brasil Uruguay, Colombia, Chile, etcétera a todos los sudamericanos de no poder jugar amistosos con los europeos a partir de 2024 si esto se concreta el problema lo pasarían a tener los asiáticos los africanos que no pueden competir ni contra Sudamérica ni contra Europa porque Sudamérica y Europa están cerradas justamente jugando este nuevo torneo que va a tener ascensos y descensos como ya tiene entonces bueno se va a dar por fin ese sueño en cierta forma de las elecciones como la Argentina o la de Brasil etcétera, etcétera de cotejar permanentemente con los europeos es decir pasamos de no jugar a jugar permanentemente con ellos al menos en estas Ligas Naciones con la posibilidad de ganarla y con la posibilidad de descensos también falta implementar algo que a mí me parece irregular sobre este torneo y es saber las sedes ¿por qué digo saber las sedes? porque me imagino intuyo por ahora nada más que intuyo que las sedes serán solamente europeas es decir que no se vendrá a jugar a Sudamérica en ningún partido sería raro que esto ocurriera se va a jugar aparentemente siempre en Europa y por qué digo esto porque es la forma de terminar de espantar a lo que la prensa europea y también la dirigencia llama Virus FIFA esto yo también ya lo conté en algún video pero lo voy a volver a contar Virus FIFA se llama especialmente en la prensa europea y en la dirigencia de los principales equipos poderosos de Europa a aquella situación de la fecha FIFA de este calendario que les cuento por la que muchas selecciones nacionales salen a jugar partidos muy lejos entonces claro un jugador sudamericano que juega en uno de los equipos poderosos de Europa viene una fecha FIFA de 10 días entonces sale no sé por decir España Italia Alemania y tiene un partido en Qatar o tiene un partido en Estados Unidos o tiene un partido en Sudamérica amistoso entonces sale por 10 días y vuelve cansado agotado por ahí se lesionó o si no se lesionó hizo un desgaste físico importantísimo porque jugó dos veces en ese lapso y además viajó muchísimo ida y vuelta entonces casi siempre pasa que estos jugadores cuando regresan a la liga europea que es donde cobran el sueldo es donde cobran el sueldo mensual terminan sin poder jugar varios partidos porque están lesionados o porque están cansados los ponen en el segundo tiempo no cuentan por ahí para el partido de Champions siguiente y eso los europeos llaman Viru FIFA y están cansados de eso que es una postura yo diría del poderoso cansado de ceder a los jugadores como si no hubiera un calendario por el cual hay momentos para jugar en equipos y momentos para jugar en las elecciones los europeos creen que no tiene por qué haber selecciones que eso tiene que reducirse a lo mínimo porque nosotros somos los que pagamos bueno es una manera de ver con la que yo no estoy de acuerdo pero es así entonces claro piensen ustedes esto ahora con esta nueva Liga de Naciones de Europa con la presencia sudamericana todos los principales jugadores sudamericanos que están en los clubes poderosos que son los que básicamente integran las elecciones nacionales porque son la base de las elecciones esos jugadores van a estar sin moverse del continente europeo nunca porque cuando hay fechas de este tipo van a jugar la Liga de Naciones y apenas en alguna oportunidad van a irse a jugar partidos oficiales por sus elecciones pero muchas veces muchas veces van a poder controlar o establecer una especie de cerco político hacia esos jugadores que así como los europeos ni los europeos ni los sudamericanos van a salir prácticamente nunca o pocas veces de este continente es decir que fíjense que hay razones políticas razones económicas razones deportivas toda clase de razones por las cuales a muchos les cierra este nuevo ciclo o este nuevo torneo que se quiere implementar y que será en 2024 pero yo creo que hay un hecho todavía más importante que es lo que esconde esto que es que en realidad lo que se pinta como una alianza como un acuerdo de pares entre la UEFA y la Comebol no es así para nada es más yo creo que la Comebol corre como furgón de cola de la UEFA hace mucho tiempo esto empezó para mí con la ley Bosman de mediados de los años 90 ¿qué fue la ley Bosman? simplemente un jugador belga que le hizo juicio civil es decir que fue por fuera del ámbito deportivo hizo juicio civil porque le impedían jugar en un equipo francés no podía jugar por no por haber un cupo determinado de extranjeros entonces él dijo no yo tengo pasaporte europeo Francia está en Europa yo creo que tengo la posibilidad de jugar sin ningún problema ahí entonces tengo que poder jugar bueno después de todo ese juicio determinaron que sí que podía jugar y esto abrió las puertas a que todo aquel jugador nacido en cualquier lugar del mundo que tuviera pasaporte europeo pudiera jugar en cualquier equipo europeo y eso abrió las fronteras de una manera bestial descomunal para los equipos sudamericanos ¿por qué? porque empezaron a exportar jugadores cuando antes cualquier equipo europeo solo aceptaba tres extranjeros ahora empezó a aceptar todo jugador europeo que tuviera pasaporte si alguien nacido en Uruguay en Brasil en Chile en Paraguay en Argentina que tuviera pasaporte europeo se podía ir a jugar ahí y el cupo no existía para ellos esto además que generó que esos tres cupos de extranjeros fueran para otros tres todavía o sea que estos equipos podían tener toda clase de extranjeros con pasaporte europeo y tres no comunitarios que también podían ocupar cupo que a su vez con el paso del tiempo se hacían comunitarios y dejaban el cupo para otros tres entonces pasamos a tener como pasa ahora equipos que tienen planteles con 50 jugadores de los cuales 40 tal vez no son nacidos allí bueno esto es lo que empezó a generar una dependencia económica y después deportiva y hasta generó cambios hasta diría tácticos en el juego ¿por qué razón? porque vamos a tomar el caso de los argentinos la selección argentina que nosotros hicimos tantos videos en el canal cambió hasta su manera de jugar porque si tiene a sus jugadores de élite todo el año jugando en Europa es muy difícil que después pueda jugar un fútbol sudamericano o un fútbol argentino tradicional porque todo el año juegan otro sistema juegan otro fútbol entonces eso que digo de la ley Bosman determinó muchas más cosas de lo que parece y entonces Sudamérica empezó a depender del fútbol europeo porque por los jugadores anhelaban irse porque se pagaba mucho más porque había posibilidades de irse lo que antes no ocurría esto que cuento me parece importante porque después iban a pasar más cosas de a poco Sudamérica se empezó a dar cuenta que la meca del fútbol estaba en Europa y que había que copiar todo lo que en Europa se hace y si no vamos directamente al ejemplo de los últimos meses no voy a ir ni siquiera un año atrás a los últimos meses la UEFA determinó eliminar el gol de visitante en la Champions en las copas continentales es decir que ahora además ese gol de visitante no vale doble como valía bueno saben que hizo la Comegol en la Copa Libertadores en la Copa Sudamericana el gol de visitante no vale más doble ¿les suena? bueno la misma situación la UEFA siempre jugó una única final para determinar el campeón de la Champions o de la Europa League ¿qué hizo desde que está Alejandro Domínguez en la Comegol? terminó con la final a doble partido y se juega un partido único ¿les suena? bueno exactamente lo mismo así pasa con todo todas las cosas son exactamente iguales el campeón de la Copa Libertadores juega una final de la Recopa contra el campeón de la Copa Sudamericana que para mí no tiene nada que ver porque estamos hablando del campeón de los campeones de los que salieron primeros o segundos o terceros en sus ligas contra el campeón de los que salieron de quinto para abajo en sus ligas ¿qué tiene que ver que jueguen un partido entre sí? esos dos campeones no están en igualdad de condiciones pero como en Europa el campeón de la Champions juega un partido contra el campeón de la Europa League entonces en Sudamérica hay que hacer lo mismo bueno este tipo de cosas que yo digo empezó a hacerse igual que en Europa y a copiar el modelo ahora fíjense dos detalles más la Copa Libertadores de 2018 con todo el conflicto que hubo entre River y Boca terminó jugándose en Madrid Copa Libertadores de América que se supone que hace honor a los que liberaron América de España resulta que la final entre Boca y River se juega en Madrid bueno no parece muy coherente que digamos entonces para terminar con esto ahora venimos a jugar un torneo en el que los 10 seleccionados sudamericanos unos van a jugar en la categoría A otros en la categoría B pero van a ir a parar todos a Europa a jugar el torneo europeo y en sedes europeas para que sigamos estando cerca de Europa para depender de los europeos es decir un furgón de cola una vez más la Comebol de lo que es la UEFA lamentable y a todo esto además haciéndole juego a la UEFA contra la FIFA porque es lo que está pasando la gran guerra no participa en la Comebol acá la gran guerra del fútbol es entre la UEFA y la FIFA y especialmente entre un modelo que vamos a abundar en otros videos más adelante que es el modelo de clubes poderosos contra selecciones nacionales es decir raciocinio economía números administración y por otro lado pasión tradición valores es decir completamente distinto eso es lo que está en juego y en lo que cada vez avanzan más en lo que pueden los poderosos sobre los que no tienen ese mismo poder y van como furgón de cola espero que les haya gustado este video les pido como siempre que lo compartan que pongan me gusta acá abajo y no olviden de suscribirse hasta la próxima y no olviden de suscribirse